Los felinos dieron otra muestra de garra y contundencia al descontar una ventaja adversa y terminar goleando a gallos blancos, convirtiéndose así en el conjunto más certero al ataque del torneo Apertura 2016. A lo largo del presente campeonato, el equipo universitario es el que menos dispara de todo el fútbol mexicano, al rematar solo en 77 ocasiones. Sin embargo, con sus 13 goles, es el plantel más eficaz de la Liga MX, pues requiere únicamente 5.92 remates para anotar, superando a equipos ofensivos como Rayados, América o Pachuca, según indica el portal de estadísticas Opta. Detrás del equipo universitario, se encuentran los monarcas que a pesar de haber realizado más disparos a gol, 103, ha logrado concretar solo 15, por esto su porcentaje de efectividad es de 6.86. En tercer lugar se posicionan los solos con un promedio de 7.42, ya que hasta el momento ha disparado 104 veces logrando 14 goles. Los jaguares de Chiapas aparecen como el último equipo, debido a su mala efectividad. Son tan solo 4 goles los que ha conseguido en 107 disparos realizados, por lo que su promedio es de 26.75.